Primer día de entrenamiento para el Albacete Balompié en las órdenes de Rubén de la Barrera. El míster ha contado con 30 jugadores, con las ausencias notables de Jason Martínez y Enzo Goyomo, que todavía no se han incorporado a la plantilla. En la primera jornada de entrenamientos, buenas sensaciones para todo el cuerpo técnico. Nosotros lo que queremos es que tanto en la sesión de hoy como en la de mañana exista una idea general acerca de lo que pretendemos ser como equipo, más allá de los miles de matices que vamos a implementar durante el día a día, durante las semanas y evidentemente cuando haya referencias de rivales más claras. Pero bueno, ya de entrada que se vea es un equipo activo, un equipo intenso, un equipo con ritmo, un equipo que vaya construyendo su identidad desde el primer momento, un equipo dominador y a partir de ahí ver cómo y de qué manera podemos ir encajando todas las piezas que disponemos. Rubén de la Barrera se ha mostrado como el entrenador metódico que es. Ejercicios elaborados y de contenido en su primera sesión. Jugadores conocidos y del final han demostrado que llegan con ambición de hacer grandes cosas esta temporada. Pero un hombre sobrevolaba por la ciudad deportiva, Álvaro Jiménez. El entrenador se ha mostrado cariñoso con el cordobés. Quién sabe si en un último intento de pedirle que se quede en la plantilla. No, no es cuestión de convencer ni de no convencer. Álvaro ahora mismo es el jugador del Albacete. Yo como entrenador, lógicamente, encantado de que él esté. Si me preguntas a mí, lógicamente te diré, egoístamente hablando, que sea un jugador de los nuestros porque no lo vamos a descubrir ahora. Ahora, lo importante es eso, es que el jugador, sea quien sea, quiera y sienta esta opción como la opción. Primer día superado con éxito para el Albacete Balompié, que mañana volverá a vestirse de corto para seguir con la preparación del primer partido de pretemporada, el 24 de julio en Almanza. Hasta entonces, solo queda esperar cuál será el próximo movimiento del club en el mercado de fichajes.